¿Qué es el triunfo de la selección colombiana de fútbol? Colombia llega por décima vez a semifinales de la Copa América, los nueve anteriores a esta oportunidad obtuvo dos cuartos lugares, cinco tercer lugares, un subtítulo y un título. Esta pues será la décima vez que Colombia llega a semifinal de Copa América, esperando ojalá poder disputar la final. Habrá que esperar obviamente el rival que saldrá del juego que se lleva a cabo a continuación entre Brasil y la selección uruguaya de fútbol. Podría repetirse nuevamente el juego entre Brasil y Colombia, que fue por el grupo D, o podría ser mejor Colombia frente a la selección uruguaya de fútbol. Una de las que ha mostrado mejor fútbol en esta versión de la Copa América 2024 aquí en territorio norteamericano. Déjame Rodríguez llegó a su séptima asistencia en esta versión de la Copa América, igualó a Carlos el pibe Valderrama en asistencias en Copas Américas con un total de 33 asistencias. Y hay que decir de Déjame Rodríguez también que el primer jugador en la historia de la Copa América que en un primer tiempo, o sea primero o segundo, tiene incidencia en tres goles. Marcó el segundo gol de Colombia y fue el asistente de los dos goles, el de Luis Díaz y el del jugador John Córdoba, ambos en la primera parte. Histórico pues lo que está haciendo en este momento, o en esta versión de la Copa América, Déjame Rodríguez, logrando apuntar datos para él, para su profesión como futbolista en el sentido de datos muy buenos que quedarán en la historia del fútbol suramericano y en el Bademecu de la Copa América. Termina pues 5 por 0 Colombia, esperando ya el próximo partido que será el día miércoles 10 de julio en Glendal, mejor, en Carolina del Norte. Partido que será por las semifinales donde ya hay una llave, recordemos, esa se jugará el día martes entre la selección argentina y la selección canadiense, que ya se vieron en la primera fase en el grupo A, donde hicieron parte estas dos selecciones. Mientras que en el caso del grupo de las dos que faltan, Colombia, ya reiteramos, se sienta como uno de los semifinalistas de esta Copa América y esperando el rival que saldrá entre Brasil y Uruguay, ya lo decíamos, donde se ser Brasil, también se repetirá el juego entre estas dos selecciones. Primer partido entonces, que queda contundente, goleada en este caso 5 por 0 de Colombia frente a Panamá, y teniendo en cuenta que la selección, mejor que los dos partidos anteriores, se habían definido con lanzamientos desde el punto blanco del penal, que le dieron la clasificación primero a Argentina y luego a Canadá a semifinales de la Copa América 2024, aquí en territorio norteamericano. Nosotros volveremos nuevamente con el compromiso Colombia versus Uruguay o Brasil, esto será en Carolina del Norte el próximo miércoles, llevando a ustedes toda la información del previo, del postpartido y también la reacción de los hinchas y obviamente de la rueda de prensa, una vez terminan los compromisos, esperando, obviamente Colombia ya tendrá dos juegos fijos seguros, que será, ojalá, por la final, frente al rival que se venga, digámoslo así, o por el tercer y cuarto lugar, donde también sí o sí, por estar en semifinales, ya Colombia asegura ese puesto. Informo desde Estados Unidos, Ismael Hurtado Cardoso. Estamos con los colombianos luego de este contundente triunfo 5 por 0 frente a Panamá, en cuartos de final, el balance de este compromiso. No, fue excelente, qué gran partido, eso fue una experiencia única, 5 por 0 ante todo, eso no sé cómo describirlo, emocionante y magnífico, magnífico, parcero. Bueno, vamos con más hinchas. Cuéntame, pues, qué pasó, parcero, cuéntame, pues, cómo es todo. La opinión de este compromiso de la triunfa de Colombia. Ah, vamos un poquito más para acá. ¿Qué opinión? Elegante partido, papá. Venimos desde Las Vegas, vea, el parche ya, el parche, el parche de Las Vegas, vea. ¡De Las Vegas! ¡Vamos a ser campeones o no? ¡Claro que sí! Vamos a la semi, luego a la final, ¿estamos seguros? Es una alegría para nosotros. La fiesta, pues, que se ha armado aquí en Glendal, Arizona, luego de ese contundente triunfo de Colombia, 5 por 0 frente a la selección panameña de fútbol en cuartos de final, y que le indica a Colombia que ya está en las semifinales, será en Charlotte, en Carolina del Norte, donde se juegue el partido de semifinal esperando el rival entre Uruguay o la selección brasileña de fútbol que se definirá en contados minutos. ¿Qué onda, güey? ¿La opinión de ese partido? Soy panameño, pero mi amor, eres mexicana, con una camisa de Panemá. La verdad es que estuvo muy chingón. Yo soy de México y les puedo decir que me encantó cómo jugó Colombia. Lo amé. Amo a mi esposo colombiano porque me hizo colombiana. ¡Arriba, Colombia! ¡Que viva Luchavía! ¡Que viva María! ¡Te amo, James! La fiesta de los colombianos aquí en Glendal, Arizona, al término de este compromiso, donde, como decimos popularmente, el que gana es el que goza. Para seguir la actualidad en la información total del deporte, su moderno portal leanotas.com Notas generales del deporte, la cultura, medio ambiente, crónicas especiales y temas generales de interés. En leanotas.com hacemos periodismo para estar bien informados. Dirige Ana Milena García Domínguez, periodista gremiada en Acord. ¡Ahí es! Y el Colegio Nacional de Periodistas. Leanotas.com Periodismo Total Premio Farallones 2023 Leanotas.com ¡Gracias!